hola amigos cómo están amigos este vamos les voy a hacer un vídeo para que lo tengan claro este mira que para esto es una moto bwin qué pasa prende con el encendido y suena horrible si suena horrible suena piezas resecas tontos y a veces hace tratar ya sea horrible mira que encontramos se me dio para hacer este vídeo para dejarte claro de que esta es una pieza que esto se reseca así como puedes ver esto se reseca todo esto está completamente reseco entonces esto está reseco completamente si esto no es que se va a empabonar de poco de grasa esto no sólo vas a acoger así baja y mojándolo con grasita suave porque es que no se puede distribuir mucho la grasa y si le echas mucho peor entonces hay un momento en que prende y cuando suelta atrás se traba porque se traba como te puedes dar cuenta mira esto trae cuatro balines cuatro balines con cuatro bujecitos mira son estos esto que está ahí si estos son los balines entonces él hace un sistema de que cuando está hacia acá que gira así gira libre pero a lo que está a lo que gira lo contrario no como es cuando gira hacia acá se traba pero cuando gira hacia acá va libre porque porque los resórticos ablandan y dejan girar la pieza pero en este caso ya ha ido funcionando bien pero hay dos que los balines quedaron ahí adentro si ves los balines no los bujecitos con los resorte sólo salieron estos dos balines estos dos balines y entonces que hay que hacer hay que sacar los dos bujecitos estos que están allá si ves que está ya metido este y este y por eso cuando prende suena tras tras duro feo entonces también porque a veces suena feo amigo por entonces porque a veces también traje amigos hay veces que éste está para estas dientes se parten si no sé si lo has visto en este o de pronto en este piñón si a veces parte 12 decide cambiarlo un día me llegó una moto frenada de que no daba con el encendido que era si ves la canastilla que está ahí adentro amigo esta canastilla cuando se reseca se oxida y qué pasa que los balines se traban y se daña si entonces hay que estar pendiente con esto si tu moto no la bajó esta parte para limpiarla lavarla y medio aceptarla puedes hacerlo estás a tiempo de que no se te trabe o que no se te parte un dientecito sea de esta pieza que es cara o sea de esta que también es cara igual ésta viene con ésta también en junta estaban así estaba media aquí así ellas vienen así sí entonces ellas hacen su sistema en este caso eliminar todo el polvillo sí porque otra razón mira esto esto evita de que el polvo se detrás se lo trae la tapa como te puedes dar cuenta mira cómo está este filtro no sirve igual que esté que limpiarlo este filtro aquí sí entonces por allá absorbe entonces es también bueno engrasar mira cómo está esto todo esto hay que echarle grasa por eso a veces estos ejes no regresa entonces ten todo eso en cuenta amigos para que lo apliques a tu moto sea scooter sea scooter más que todo cuando estamos hablando sólo de estas scooters pero está como una big we están también las king con la catela y lit y todas esas todo ese medio de moto entonces amigo hasta que este vídeo y bueno aquí a veces piensas que vas a arrancar cuando arranca hace un chido un chido muy feo tienes que soltar aquí y mirar cómo están las pastas de las pesas si están muy listos entonces pasarle una lija medio muerta este es un líquido que viene en área o sol se le echa también esto hace una capa de algo que evita que ese que chile mira mira la condición está correcta corre hay que cambiarla porque mira si de un momento a otro se puede partir pero sé que el cliente me va a así que aún no la cambie entonces pero sólo te lo muestro mira como ya está toda cuarteada ya es bueno reemplazar la vista entonces amigos bueno amigo y una vez haber tapado todo mira este feliz hace este vídeo porque es que hay veces que las motos suenan feo sí por cuando la arranca cuando enciende con el encendido este mira cómo quedó vamos a abrir sí que mira cómo quedó este escape de aire este porque mira esto está partido aquí y este porque este es el del tanque que es el de la bomba el vacío del diafragma de la a colocarlo ahí amigo cuando yo aprendí a esta moto sonaba un kirrio si algo reseco y ahí suena amigo no es la diferencia no es la comparación para cómo sonar si ves cómo suena oye cuando un duerme entonces yo antes esto lo hacía y sonaba horrible horrible un kirrio que molestaba hasta en los dientes entonces amigos fue así como quedó oíste hasta un nuevo vídeo chao hermano